Ciertamente queremos dentro de este camino fortalecer y promover un poquito, animar a que las personas logren entender que la familia es cuna de vocaciones y ciertamente la familia de Doña Reina y de Don Julio, que en paz descanse Don Julio, solamente tuvieron dos hijos, entonces el padre Julio y Alexis que será ordenado diácono. Entonces, Jocelyn nos hizo un flyer, ahí pusimos nuestras ideas también, donde hablamos de la familia cuna de vocaciones y una frase que le pusimos a Doña Reina, dos hijos me dio el señor y dos hijos le consagré, entonces sus únicos dos hijos, yo recuerdo a Don Julio que cuando me tocaba ir a alguna reunión de pastoral vocacional ahí a Medias Aguas y nos recibía él, yo le decía a Don Julio y si Alexis se mete al seminario le daría chance y él decía lo que ellos quieran. Oiga, y sus dos hijos serían sacerdotes, no tendrían nietos, lo que ellos decidan padre, nosotros estamos totalmente de acuerdo en sus decisiones y bueno, va a ser algo pues novedoso, tanto histórico en nuestra diócesis que sus únicos dos hijos sean sacerdotes, los únicos dos hermanos, hay parientes, yo tengo un pariente sacerdote, el padre Tomás, mi papá es diácono, yo soy sacerdote, un seminarista también que va ahí caminando, pero como hermanos y únicos hermanos solamente también los vamos a potenciar, los vamos a promocionar como un signo de que la familia, de la familia surgen las vocaciones. Hoy es una historia interesante porque por un lado ya no está papá, la única que sostiene ahí es mamá, también la situación de mamá en el caso de ellos, también va a ser como única, ¿no? Sí padre, y no solamente es eso, seguramente ahorita muchos dirán, oye qué bonito, ¿no? Qué hermoso y qué bendición para Doña Reina que aún vive y para Don Julio que vive allá en el cielo, pero seguramente también a Doña Reina le haber costado, ¿no? Desprenderse de sus dos únicos hijos, en algún momento saber que se puede quedar sola, etcétera, ¿no? Pero yo creo que de lo que yo tengo memoria y de lo que ellos comentaban con mi esposo se estaban totalmente de acuerdo, yo creo que iban a afrontar también, afrontan la situación de entregar a sus dos hijos al sacerdocio y no porque la iglesia se los quite, sino más bien los toma para el sacerdocio, pero al mismo tiempo se los regresa a ellos mismos, ¿no? A Doña Reina aquí en vida y a Don Julio allá en el cielo.